A diferencia del año pasado en la celebración de Día de Muertos, en donde solo hubo pérdidas económicas para comerciantes de flores de la calle Vallarta en la colonia Progreso del puerto de Acapulco, este Día de las Madres las cosas cambiaron. En un recorrido se pudo observar que en cada uno de los puestos había clientes escogiendo sus ramos y arreglos de flores. El movimiento era notorio y las tan esperadas ventas por fin llegaron para decenas de comerciantes. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias debido a que este año incrementó casi el doble el precio de las flores. Porque aumentó su precio de allá, donde nosotros vamos a traer las flores. Vamos a suponer la flor chica los años pasados a 30, 25, ahora 50, 60 pesos un ramito. Pero los años pasados de a 20, de a 25 y ahorita no, llevó el precio. Qué bueno, pues digo yo, la gente de por allá, los que siembran, qué bueno que se levantaron, porque todo va a tirar, a tirar y no, muchas flores se tiraban. Comerciantes de flores de la calle Vallarta en la colonia Progreso de Acapulco comentaron que aprovecharán los ingresos para liquidar deudas que tenían pendientes. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.